Ahora vamos al análisis de las noticias que presenta el Observatorio de Medios. Todavía no termina de hacerse el recuento de los graves daños ocasionados por las lluvias de la semana recién pasada. El número de muertos llega a 16, la cantidad de municipios afectados a 73, con 682 comunidades dañadas. Los medios apuntan además que 5.900 viviendas fueron afectadas, lo que equivale a 29.000 personas, 221 de las cuales fueron alojadas en albergues temporales. 2.292 familias buscaron refugio en casas de familiares. Fue todo un martirio para los nicaragüenses. El impacto de las lluvias en la agricultura todavía no ha sido dado a conocer, como tampoco el número total de puentes dañados. Y falta por hacerse el monto total de pérdidas. Las lluvias mostraron una vez más la vulnerabilidad del país. ¿Será que después de todo lo ocurrido se hará un alto para evaluar resultados y planificar el futuro de Nicaragua? A manera de ejemplo, Managua no resiste la desarborización, ocasionada por las construcciones realizadas en la cuenca sur. Y para analizar la cobertura que los medios de Nicaragua hicieron de los estragos causados por las fuertes tormentas que azotaron el país, nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Dedicamos hoy el programa a analizar toda esta tragedia que ha impactado a Nicaragua y cuyos daños todavía se sigue haciendo el recuento. ¿Cuál es el primer análisis que hacen desde el observatorio sobre cómo los medios abordaron en Nicaragua esta tragedia? Bueno, hubo un intento meritorio de parte de los medios de comunicación. Lo que sí vi es que las páginas web, que en este caso es las que deberían de actualizarse rápidamente, tanto del nuevo diario como del diario La Prensa, no lo hicieron con la celeridad, al menos que esperan sus lectores. La televisión desempeñó más o menos su papel y las radios tienen la ventaja de que cuentan con una serie de corresponsales o de ese periodismo ciudadano que se llama que están reportando continuamente a las radioemisoras. Eso nos da una clara idea, no solo a nosotros, sino a los nicaragüenses, del valor intrínseco que tienen los medios de comunicación. Sobre todo, pienso que para la prevención que pueda darse de fenómenos naturales como los que vivimos el día 5 y 6, que fueron 48 horas de continuas de lluvia, el NEI por un lado y por otro lado esa vaguada tropical que subió de Costa Rica. Yo pienso que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos para prevenir riesgos fundamentalmente causados por sismos o terremotos. Lo que vimos también es la vulnerabilidad que tiene el país. Eso lo dejaron en evidencia los medios de comunicación. Lo que reportó, por ejemplo, la prensa de lo ocurrido en Riva, en fotografía, era dramático. Igualmente lo que reportó el 19 digital. Y aquí es donde uno hace comparaciones. Es decir, quien cuenta con todos los recursos, Carlos, es el 19 digital. Los medios no tienen, como esperan los lectores, corresponsales en todos los principales municipios de Nicaragua. Es decir, incluyendo o partiendo únicamente de las cabeceras departamentales. No los tienen. Pero tampoco acceso suficiente a la información pública. Es decir, aquí todo se maneja de una forma vertical. Vamos a pasar al siguiente aspecto. Es decir, siempre hay una información centralizada. Pero cuando yo te hablo del desempeño de los medios, en esta ocasión es que fuera de esa información centralizada, el esfuerzo que hizo el nuevo diario y el esfuerzo que hizo la prensa son meritorios. Es decir, más allá de esa centralización informativa, vos veías que los corresponsales estaban continuamente enviando información y fundamentalmente la que aparecía en la edición impresa. Las infografías que hacían los medios todos los días eran sumamente importantes. Tanto que aquí es importante que nos demos cuenta las diferencias que había entre los datos que estaba presentando el 19 digital y los datos que presentaban tanto el nuevo diario como la prensa. Es decir, no había una coincidencia absoluta. La gente se va a preguntar, con todos los recursos disponibles que tiene en sus manos el 19 digital, ¿por qué no lo lograba? Yo, lo que puedo decir es que la información que ellos presentan son de carácter oficial. En este caso, lo que la gente quería era una información fluida, rápida, constante, para saber cómo es que estaba realmente la situación del país. La centralización continúa. Y no obstante, te digo, revisaba los datos. Yo, y había una, y los datos que se me enviaban eran distintos de parte de la gente del observatorio. Es decir, no había coincidencia entre esos datos. Y al final, nos dimos cuenta que en el consolidado que aparece hoy de la prensa, hay una diferencia con el consolidado que presenta el 19 digital. Nos preguntamos, ¿a cuál nosotros creer? Yo pienso que, en este caso, los medios de comunicación están haciendo lo mejor para tener un desempeño adecuado y pertinente frente a lectores, televidentes y radioescuchas. Y vamos a esperar todavía hoy el nuevo consolidado que tiene que dar el gobierno. Y recordemos que cuando hablamos de gobierno, la vocería oficial del gobierno es el 19. Ahora, que las fotografías que presentaron los medios eran una fotografía sumamente valiosa y a partir de sus propios corresponsales. Eso está muy bien. Si vos te fijás, el equipo de fotógrafos que tiene el 19 digital es un equipo grande y que lo envían con los recursos que tienen de movilización, etc., a distintas localidades del país. Sin embargo, los medios lograron enviar todas las informaciones que nosotros esperábamos. Con la diferencia que estamos hablando de periodismo independiente y de la propaganda oficial, que es la que maneja el 19 digital, no como un medio de comunicación, sino como un altavoz de lo que habla y dice la primera dama, Rosario Murillo, que fue quien la que centralizó toda la información en esta emergencia, cuando precisamente los ciudadanos lo que necesitaban era, como ustedes dicen desde el observatorio, un fluido de información, mantener a la gente informada. Ha habido también bastantes críticas al sistema de prevención. Desde el punto de vista del análisis que ustedes hacen, ¿sirvió o no sirvió este sistema de prevención? Es que el sistema de prevención yo creo que tendrá que hacerle ajustes. Yo te decía, hay un enorme esfuerzo para los sismos, un país altamente sísmico como Nicaragua, lo cual es adecuado que se hagan este tipo de ejercicio, pero lo que queda en evidencia y lo que han venido manifestando los expertos en medio ambiente es la vulnerabilidad que tiene Nicaragua. Yo leí un trabajo en el confidencial de Martín Escoto, en la página de opinión que habla sobre quiénes tienen que pagar el agua del pichel roto. Me parece que ese análisis directamente relacionado con la capital es de los mejores que he podido leer, donde él te hace un recuento y donde dice que no es la basura, sino que aquí tenemos que darnos cuenta que la vulnerabilidad proviene tampoco solamente de la cuenca sur, sino que habla de que los funcionarios de la alcaldía están reprobados. Lo que algunos medios dijeron es que la alcaldía, por ejemplo, de Managua, ha estado en manos del sandinismo desde Gerti Levite, pasando por Dionisio Marenco, luego por Alexis Arguello lo sustituyó Daisy y luego otro periodo de Daisy. Y ahora lo que vimos fue una movilización, ahí es donde yo creo que tendríamos nosotros que ver con otros ojos. Lo que vimos al inicio, antes de que se desataran estos dos días consecutivos de agua, lo que estábamos viendo al inicio era una movilización de parte de los dos candidatos del partido en el poder del Frente Sandinista. Pero hubo un momento en que los acontecimientos terminaron rebasándolos, porque ahí es donde la lectura que hace la gente es, esa presencia no obedece únicamente al deseo de socorrer a la gente, sino que esa presencia obedece al afán de hacer proselitismo político. Lo bueno de todas las fuerzas que participan en esta contienda del 5 de noviembre es que cada uno de ellos pospuso todas sus actividades, todas. Sin embargo, esa manera de estar presente de parte del sandinismo es una manera de no interrumpir el proselitismo político. Pero por el otro lado, a quien no se le ha visto la cara es el presidente de la república. El país estuvo en una emergencia, una tragedia con 16 muertos, miles de familias damnificadas, casas destruidas, un país prácticamente incomunicado. Y ni antes, cuando se supo que podíamos tener el impacto de Nate, ni durante ni después, el presidente no ha dado la cara. Sí, es que es lo deseable, pero yo hago una lectura distinta, fíjate. Por un lado, a veces hablamos de una excesiva presencia del presidente Ortega. Pero si no la tiene. Pero veámoslo ahora. Ahora es que hay, yo creo, un endoso político fuerte para la vicepresidenta de la república. Antes nosotros veíamos que, y los nicaragüenses son testigos, cuando ocurrió casi 30 años ya el huracán Juana, quien estaba al frente de esas movilizaciones era el comandante Ortega. Y quien, después de perder el poder, recorrió el país. Y te decía, anocheció en Chinandega, amaneció en Managua, atardeció en Bluefield. Eso ya, durante las dos últimas elecciones, hemos visto que el presidente ha estado ausente. Y que las formas de proselitismo político han cambiado. Pero esto no es proselitismo político. Estas son las obligaciones de un mandatario. Ahí vamos. Pero cuando yo te digo que hay un endoso, para mí es que el presidente debía estar presente. Como lo hizo Luis Guillermo Solís en Costa Rica, que se puso al frente de la emergencia. Y en todos lados. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo pienso que hay un deseo explícito, hay un mensaje que nosotros tenemos que interpretar, de que tenemos que ir ya, progresivamente, acostumbrándonos. Quien va a estar al frente, ¿verdad? De todo el ejercicio gubernamental, va a ser la puesta Rosario Murillo. Aunque lo haga control remoto, porque tampoco sale a las calles. Tampoco va a ver cuáles son los problemas. Ella, desde el Carmen, que es sede de partido, casa presidencial y casa familiar, además, toma decisiones. Es decir, esta señora tampoco sale a las calles para ver cuál es el problema real del país. Ahí, yo te doy la razón, ¿verdad? Y es que yo no llevo estas dos cosas. Primero, que el presidente tiene que, por lo menos, haber enviado un mensaje antes y después al país. Luego, presentarse como si antes, en uno o dos lugares donde hubo mayores afectaciones. Que fue, fundamentalmente, si te das cuenta, es en Riva, porque arrasó con las cosechas. Vamos a hablar después de todos los otros desastres. Y luego, vos esperás también que haya presencia en diferentes lugares de la vicepresidenta. Eso no se da. Entonces, hay un estilo de gobierno en el cual ya no hay esa presencia inmediata que la gente demanda de los gobernantes. Y eso es lo que se cuestionó a través de las redes y se cuestionó a través de los medios que adversan al sandinismo. Y hablando de redes sociales, hay un punto que también es importante analizar, que tiene que ver con toda esta ola que se ha creado a través de las redes sociales de las noticias falsas y que ya en Estados Unidos fueron, o se pusieron de moda, por decirlo así, durante la campaña entre Donald Trump y Hillary Clinton. Y que ha habido como una extensión a nivel internacional de utilizar, por ejemplo, imágenes de catástrofes anteriores para decir así está esta situación ahora o falsedades. Es decir, lo que llaman en España los bulos. Sí. Los bulos o los fake news, ¿verdad? Que son noticias falsas. Fíjate que hubo una de un derrumbe que era en Costa Rica y no era en Nicaragua. Es decir, ¿qué se hizo en Europa? ¿Qué hizo la Angela Merkel? ¿Qué hizo, verdad, el Congreso, el Parlamento, como le llaman los alemanes? El Bundestag. El Bundestag. ¿Qué hizo? Tuvieron que tomar medidas porque hubo dos situaciones. Una, cuando se dijo que había intervención rusa en las elecciones alemanas. Y dos, cuando comenzaron los bulos, cuando comenzaron las noticias falsas, una de las ministras dijeron que había habido un muerto de esos migrantes y que ese migrante era, ¿verdad? De los grupos yidaístas y que ella había manifestado que cuando lo mataron que si hubiera que darle otra vez, acogida, se la darían. Nunca habló la ministra absolutamente nada del tema. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Aprobaron el Parlamento para que haya obligación ya de parte de las redes sociales para que todo lo que llaman ellos discursos de odio o las mentiras y estas cosas dejen de propalarse. Ahí es donde yo veo la enorme ventaja que tiene uno informarse a través de los medios tradicionales de información. Porque por lo menos vos tenés uno los editores y vos sabés que hay un medio de comunicación que se responsabiliza. En las redes sociales tienen una ventaja enorme. No hay disposiciones legales, excepto las que estás viendo, que se tomaron en Alemania, que hubo una enorme discusión porque dijo que eso de alguna u otra manera iba a provocar un frenazo en la libertad de expresión. Pero lo cierto es que se mienta demasiado. Ahí también salió una noticia en donde aparecía que ya el presidente Ortega estaba muerto y anduvo circulando la información. Una información sensible, una información que sabemos nosotros, que se dé un desenlace de cualquier naturaleza de un presidente o de un político de alta envergadura, va a salir a través de los medios de comunicación. Entonces, el problema está en que la gente tampoco sabe leer las informaciones que aparecen y dan crédito a lo que leen o ven a través de las redes sociales. Aquí entra de lleno y se hace más importante que nunca el trabajo de verificación. Por ejemplo, en medios de Estados Unidos lo que tienen es todo un equipo que está relacionado a verificar los datos de las notas que mandan los periodistas. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Y aquí es donde digo que hay dos elementos importantes. Esto hace que el periodismo adquiera una nueva prestancia. Cuando todo el mundo se estaba interrogando cuál era el estatuto del periodista hoy, cuando la mayoría de las informaciones circulan a través de las redes sociales, la gente decía y se acepta que había una crisis de la profesión. Pero ¿qué es lo que ocurre con lo que pasó en Estados Unidos? Lo que hay una revalidación de la profesión porque quienes jugaron un papel determinante durante las elecciones de Estados Unidos fueron los medios impresos, ni siquiera la televisión. La televisión pasó coqueteando durante seis meses con el presidente Trump y el director de la CBS dijo es verdad que esto es malo para América, como ellos se agarran a América. Es decir, esto es malo para Estados Unidos, pero es bueno para la CBS, dice. Es decir, las mentiras, porque lo que decía Trump es decir, le ganaba rating y ahí es donde también el elemento ético está en alza, porque yo creo que siempre, siempre los lectores, los radioescuchas y los televidentes tienen que preguntarse quién dice qué, quién es el que está ahí detrás. Es decir, va a tener un valor o ya adquirió un valor enorme el hecho de quién es el que da esa información. Ahora, después de la tragedia y cuando ya estamos a varios días de estas 48 horas trágicas de lluvia, viene el trabajo importante de los medios que es la fiscalización. Es decir, estamos hablando de más de 29 mil personas afectadas en el país, carreteras destruidas, puentes que se cayeron, municipios que todavía hasta el fin de semana estaban incomunicados y pérdidas en las cosechas, según se informó hoy, por ejemplo, en el diario La Prensa. Todavía hay un trabajo importante de fiscalización. Sí, el trabajo de la prensa me gusta, es un trabajo de Wendy Álvarez y me gusta precisamente cómo comienza, porque ella dice, bueno, ya terminaron, llegó la hora del recuento. Es decir, cuáles fueron realmente las afectaciones. Hoy aparecen ya los primeros resultados, pero son resultados genéricos. Lo que sí sabemos es que en los perecederos va a haber un alza, sobre todo en el tomate, en la papa, que ya dijeron los productores a través de los distintos medios de comunicación que fueron afectados en el plátano. La mayoría del plátano que venía al resto del país provenía de Ometepe y Rivas. Ellos dicen que fueron totalmente arrasados, ¿verdad?, por esa vaguada que subió desde Costa Rica. Y además que ya tiene hongos y que esos plátanos, esas matas de plátanos, las van a terminar perdiendo. Y estamos hablando de afectaciones de sienes, de manzanas sembradas. Lo otro es la lechuga. La lechuga siempre hay un alza para el mes de julio, agosto, que es con las lluvias y que comienza a ser afectada. También dijeron los productores que hay afectaciones. Y ahora hay otro fenómeno. Se está adelantando también, dijeron los productores, la maduración del café en el norte. Tendrá que hacer un llamado ahorita a los cortadores de café para que se comience a levantar la cosecha. Por otro lado, hay una advertencia que yo creo que los consumidores tienen que tomar muy en serio. Y sobre todo, las organizaciones de gobierno, y en este caso hay un ministerio que de una u otra forma tiene que ver con el consumo, que es el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, donde dijeron que hay que evitar las especulaciones. Es decir, en el caso de la leche, dijeron, es verdad que fue afectada la ganadería, pero que en tres, cuatro días se restablecía y que los inventarios de leche que estaban, y eso dijeron los dirigentes de Canislac, los inventarios existentes le permitían hacer frente sin que hubiese una alteración en los precios. Ahora, ¿qué tipo de especulaciones se van a dar? Eso no lo sé, porque también dijeron que la cantidad de agua afecta a la cosecha de frijoles de postrera. Y en la tradición de la agricultura nicaragüense, la cosecha de postrera es la que genera una enorme cantidad. Es decir, tenemos que visualizar que estamos en un momento, en un nudo crítico. Los medios informaron que fueron, unos dijeron que fueron 119 kilómetros de carretera, otros dijeron que fueron 135. El gobierno dice que hasta ahorita está haciendo las evaluaciones. Lo cierto es que la caída del puente en Cárdenas fue absolutamente dramática. Dichosamente la respuesta fue inmediata. El servicio de luz, viste que se interrumpió en ocho departamentos y en una enorme cantidad de municipios, pero se está restituyendo poco a poco y el agua potable. Lo que quiero ver es, traducido esto, me explico en cifras, cuáles fueron las pérdidas. Hoy se dijo que ya se están reunidos algunos productores en el Banco Central. Dice el 19 Digital que uno de los que está presente en la reunión es el compañero Luis Riva. ¿Verdad? Ese es el gerente general. El compañero Riva está presente, dice, en esta reunión que hubo en el Banco Central para asistir también a los pequeños y medianos restaurantes que están en la zona de San Juan. de San Juan del Sur. Y el otro tema que tiene que ver es esta tragedia ¿qué aprendemos de ella? Es decir, todavía no ha pasado, como dicen los científicos, la parte más crítica de la temporada de tormentas tropicales y huracanes tanto en el Caribe como en el Pacífico. Si Nicaragua con 48 horas de lluvia sufrió este nivel de destrucción y vemos la vulnerabilidad con 16 muertos, ¿estamos preparados para una tormenta de mayor nivel? Fíjate que esa es la gran pregunta que se hicieron todos, pero yo creo que iba a la respuesta explícita. Hay una respuesta implícita, te dicen, si con estos nos llevó la que nos trajo, imagínense usted dice, insinuaron también no una tormenta, sino que uno de estos huracanes que pasan por estos lados y la cantidad de lluvia que dejan, yo creo que no estamos preparados. Yo creo que aparte de hacer, pienso, que aparte de hacer ese balance, tiene que haber una evaluación y una planificación inmediata. Nicaragua no puede seguir siendo administrada desde todos los ámbitos como lo ha venido siendo hasta ahora. Es decir, si no hay, y fíjate vos, hoy hubo un reclamo con las exigencias que se planteaban de los estudios de impacto ambiental a las empresas. Con lo que ya sabemos, lo que dijeron los expertos, no, si lo que las empresas no se les está impidiendo que operen, es que el daño que se va a ocasionar sea mínimo, porque quienes sufrieron más en esta tragedia fueron los pobres y son los que deben ser mayormente protegidos por parte del Estado. Ojalá, ojalá haya lecciones aprendidas. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí en este programa dedicado a analizar la cobertura de los medios de la catástrofe causada por esta lluvia. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.